¿Ha sido clampeado? ¡Ay, que falta clamgot! ¡Claro, pero está...! ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 ¡Gente! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Espero que bien y estupendamente. Hoy vamos a hacer una nueva reacción, claro que sí, a Bollies Life, a la Bollies Life East Coast, con Chris White. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que aquí yo tiene pinta! Ya solo con estar Chris White ya tiene pinta de que va a haber jalanas. Así que nada, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a seguir dándole caña. Tengo vídeos de básquet preparados para vosotros. Así que, con paciencia, porque dentro de poco se va a venir el gran evento que todos sabéis. Todavía no he confirmado fechas, pero cuando confirmemos las fechas, ahí estaré. Así que nada, vamos a reaccionar. Ya sabes, deja tu like, suscríbete con todas las notificaciones y al lío. Aquí estamos en el canal de Bollies Life, que pone aquí como una cita, que dice, voy a mostrarte cómo va la cosa, ¿no? Así, más o menos, traduciéndolo en plan... ¿Sabes? Literal. Dice que hacking trash talkers, o sea, trash talkers que eran guarros de faltas. Digamos que iban al límite, se podría decir. Así que nada, vamos allá. Esto es Bollies Life. Aquí no quitamos la intro, aquí nos la tragamos toda. Ojo, 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 Duke quiere pelea. Duke, ¿se va a pelear o qué? Uy, 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 uy. Bueno, 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 bueno. Toma. Oh, qué tapón. Uy, 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 uy. Oye, no, en serio. ¿Qué está pasando últimamente en Estados Unidos que hay tanta pelea en las canchas de baloncesto? ¿Qué está ocurriendo aquí? O sea, ¿qué pasa aquí? Uy, se va a liar hasta en el aparcamiento. Ah, vale. Esto es lo que le va a pasar a él. Ese. ¿Qué voz tiene este hombre? ¿Qué voz tan curiosa? Ey, yo tengo esos pantalones. Los Namikami. Grande, Namikami. Grande, Duke. Claro que sí. Airball. Airball. Grande el que lo ha dicho. Me lo ha ahorrado. Bueno, lo he dicho igualmente. Déjame. El aro no está más bajito. O son todos increíblemente altos o ese aro está más bajito. Que bien. Oh. Uh, 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 uh. Ah, que tiene... ¿Y por qué hay un entrenador? O sea, hay un tío haciendo entrenador. Está bien, está bien. Ojo que vienen a detenerme. Detenerme. Detenedme por exceso de belleza. el pase no era malo el pase estaba de puta madre pero el otro no se enteraba ni de por donde le venía si señor de verdad lo admiro muchísimo o sea recibir un pase porque ha recibido un pase y cogerla con la mano y con el otro brazo tela eh, y encima girarse y meterla es que es otro nivel, este pavo es otro nivel vamos Duke no Duke hombre, ah que bien que bien visto, espérate que hay ahí que es un coche hay un coche toma en la boca, Gris, que ha pasado ah si si hay un coche hay un deportivo ahí detrás mira aquí, aquí hay un deportivo que hace un deportivo aquí tío oh mama sac, pero bueno que te pasa vamos Slim este equipo, ojo con este equipo eh ojo con el equipo de Bollies Live con el que llevan hoy Austin Mills, de los mejores bases que hay en el mundo Duke, que es padre Slim, que salta bueno, ya sabemos como es Slim que ese él no le gusta caminar él va volando a los sitios Chris White Isaac o sea, tremendo eh tremendo el equipo eh o sea, este equipo está interesante al igual no no, 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 no no, no que bueno creo que tengo bien las paredes de casa porque esa piedra ha llegado hasta aquí vamos Mills a ver que hace el colegón vamos Mills lo rompe, lo rompe lo tiene que romper no hombre no el pito de Chris ay que se te escapa va a tirar, va a tirar claro, está solo tira, por supuesto bam bam eh Slim puede saltar un poco más lo digo porque igual se puede chocar con un avión que bien oh que putada míralo pero como se le va tanto tío vamos Mills que bien el contraataque ay que se te escapa pero bueno va solo eso es oh se le escapó pero no son no son malos los rivales tampoco pasa que los otros son mejores obviamente buah buah vaya step back no, no, no esto está siendo otro nivel te he acostumbrado a ver los vídeos de Nick y tal que solo ves algún destino de calidad y luego muchas hostias pero esto es esto es otro puto nivel yes sir oh casi mira, mira le está empujando le empuja ah que la quiere la quiere Duke la quiere Duke vamos Duke oh casi casi tío casi vaya buen pase te entiendo amigo airball airball al igual uff como rebota ese aro chaval ese aro está más duro que el suelo no puede no puede no lo hace mal no lo hace mal no lo hace mal lo mete ha sido clampeado hay que falta clam go claro pero está no 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 pum tira y se gira nada nada no puede ser no puede ser lo ha matado lo ha matado completamente me quedo sin palabras tío iba a decir vaya manejo que tiene y he dicho porque me quedo sin palabras tío le hace un rompetobillos a mis palabras es increíble le empieza a soltar mierda le dice que es malo oh lástima pero tú que pita si tú no estás ni jugando eso está feo eso está feo eso está feo eso está muy feo oh era mate de Chris eh poco se habla de esto poco se habla de esto esto no lo vemos normalmente eh mira donde tiene la mano eh vamos Chris al poste oh que bien es que lanza unas piedras al tablero pero el tío las suele meter hostia este no es pero este no es el colega de Chris si si es un hooligan ah bueno se habrán juntado algo habrá entrado para ayudar supongo porque este es este es de las cosas de Chris es el base de Chris que bien buena bombita ves Tommy es Tommy el de el de el de hooligans oh my goodness oh que bien joder que putada otra vez eh ojo con la camilla ojo con la camilla esto se ha visto en la intro ojo con esto eh esto no es ir a por el tampón y una mierda en vinagre el que quiera el que me diga en los comentarios no es que ha ido a por el tal una mierda no tienes ni idea esto es ir a joder a lesionar que bien es que es muy bueno es demasiado bueno este también es muy bueno eh Tommy es muy bueno lo que yo entiendo es porque hay un deportivo ahí dentro porque hay un deportivo es que porque hay un coche deportivo dentro de una cancha de básquet no lo entiendo tío que van a saltárselo va a venir Blake Griffin como va la cosa ojo los driblings del 2K eh ojo eh ha hecho todos los driblings del 2K no se lo piensa eh el tío no se lo piensa nada 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 se veía venir ya era un tiro demasiado forzado tío si hubiera entrado era un vamos un porrazo ojo le quita la bola Chris o sea de verdad este chaval sabe con quien se está metiendo o sea podrías ir a por otro cualquiera pero ha sido por el más reventado de todos tira bien eh este tío juega muy bien este tío juega muy bien no tiene nada que hacer este no tiene nada que hacer han tenido que venir 2 han tenido que venir 2 vamos Slim vamos Slim claro que sí mételo claro hombre claro vaya robo eh vaya robo tú vaya perdido también ojo Tommy contra Chris uy falta 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 es falta no tiene más es falta con que zapas está jugando ese está jugando con zapas de calle tío madre mía toma hostia pero tío escucha que que está jugando que no está en mini o como va la cosa o sea que está saltando como le da la gana tío que está jugando en minis o como va esto es que ni le defienden tío es que ni les defienden y hacen air balls es que es increíble ojo este bueno este bueno este otra vez otra vez otra vez tío nada pero hace que es too little too small too small muy pequeñito muy pequeñito venga los pies es que ni lo miran tiene que ser frustrante ser ahora Tommy el base este de Creed el que está ayudando a los otros y tener un equipo que ni te mira para los oh que buena no 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 puedes hacer esto no puedes hacer no puedes no puedes no puedes esto debería de salir en los libros de historia del deporte o sea madre mía que divertido ves es que tiene que ser jodido caro no tiene química y se parte el otro cabrones de tu equipo no seas perro guaya bloqueo la pegado nadie ha visto eso mirad a duke mira te hemos pillado te hemos pillado toma castañón le mete el bloqueo y lo agarra el perro duke está calentito duke está calentito se viene se viene se viene se viene se lía la que se va a liar se ríe se ríe en su cara hay un pavo fumando es que no tiene sentido es que esto te lo juro estas cosas no tienen puto sentido este del gorro se está poniendo tibio en todo el partido se está poniendo mira lo del gorro este le da igual todo el tempao le da igual todo esto es lo mejor pasado porque le he dicho pues voy a meter y ahora ahí con sus cositas y para adelante nada nada un rebote si señor vale 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 vamos duke uy 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 casi hostia pues no pensaba que fuera a llegar esa canasta tiene que estar más bajita no puede ser aquí llega todo el mundo yo creo que voy yo y llego nada se me pasó hay le ha pasado algo en el pie joder a dos manos se cuelga también o que pasa hostia otra bueno bueno otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez como se está poniendo mira el cole como se está poniendo tío se está poniendo tío mira este este yo ah no mira lo está aquí no pensaba que era este no no es este mira lo está aquí no veas parece una chimenea gris bully del poste esto es bully fue manera de callar la boca a la gente pum puntito te pones el puntito y a dormir ahora quiere este ahora este quiere pelea ese chaval por muy grande que sea se está intentando meter con un tío que de verdad que te mete una que está zumba de la cabeza que te da una que te deja tibio que te lo juro que te deja tibio pero bueno está su colega está su colega para calmarlo por suerte el del gorro el del gorro está aquí el del gorro el del gorro está en todos lados el del gorro está llego yo vengo aquí me fumo mis cuatro de estos y luego pues me voy a meter ahí donde hay jaleo pues voy tranquilo tranquilo se mete otro tranquilo tranquilo este tío es milioso es increíble me está diciendo que le den la bola a sac ¿por qué? pues si sac te revienta con una mano tío o sea está jugando con una mano y te está reventando y este ya ni te digo otro castañón venga huy ha sido clave ánimo joder la que ha metido ojo sac me hace gracia porque le dicen que le den el balón a sac como en plan en plan no si no hace nada si es que te puede reventar y juega con una sola mano que bueno o en midi o en midi ha hecho como como la girada tímida ¿no? ves la girada como timidina ¿no? como diciendo no sé si va a ir exactamente así que me voy a girar así mirando de reojillo la quiere sac la quiere sac cuidado eh cuidado al igual ojo eh ojo empate que bien que bien que bien nada nada eso es que bien oh lástima que bien juega este eh Tommy mira 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 que maravilla eh que maravilla si no estuviera él madre mía si no llega a estar él ay slip estás tirándolo eh estás vendiendo slip joder macho vaya crossover vaya crossover tú vaya crossover tiene buah tremendo crossover le ha metido a duque hay que decirlo buah buah que putada tío oh dios santo de mi vida por favor este es mucho mejor eh uh que pase bueno 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 se ha venido arribísima pues toma hostia 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 al carlos truco muy bien defendido si señor bueno 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 mira el colega todo el rato estoy diciendo cosas ay no puedo te lo juro mira lo viviendo no no vente vente que no ha sido falta cállate la boca mira 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 bueno 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 vaya cate le ha metido chaval vaya bucazo vale van a tirar por ello pero como se puede ser tan tonto tío o sea le está diciendo Chris al pavo tira para ver si es falta o no es falta si la meten no es falta vale y entonces le dice vale pues voy a tirar yo pero vamos a ver bueno un triple y ganas ¿no? no Slim no opina lo mismo tío de verdad tengo una pestaña que me está molestando que flipas no sé que ha pasado ahí no me he fijado vaya pase vaya pase se está pegando sac eh vaya pase se está pegando sac tú y le han pegado un grito alguien le ha pegado un grito uy 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 le ha bloqueado un pavo de la grada como que eh yo me vuelvo loco en este partido o sea fijaos en el de la tren en el de la cinta azul mira este este tío no tiene nada que ver en el partido ¿qué cojones es esto tío? no querían ganar así así que no la contaron recordatorio respetar a los jugadores salir de la pista por favor por favor haced caso a ese texto madre mía no se acaba nunca este partido tío yo creo que este tío lo va a acabar ya eh o no o no o no o no o no acabalo ya Austin Mills ya se está haciendo un poco bola eh este partido vale ya estaría ah pues no sacala claro que sí Duke falta madre mía lo que están pegando tú tapón tapón eh es tapón limpio ¿lo acaba? hostia que han perdido han perdido chaval hostia que han perdido tú bueno espero que os haya gustado el vídeo ha estado divertido o sea hay cosas que han pasado que no tienen ningún puñetero sentido pero espero que os haya gustado ya sabéis que lo podéis apoyar con un like que os podéis suscribir con todas las notificaciones y que nos vemos en los siguientes vídeos chavales adiós chavales 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 Gracias.